Después de dos años sin D23, este año regresa con transmisiones en vivo para poder enterarnos de todas las novedades de la compañía de Mickey Mouse. Hola, ¿qué tal? Soy Mijal Denichi y este es un especial de Whippy TV sobre lo que puede esperarse en el evento. Varios rumores dicen que Disney decidió guardar algunos anuncios en las pasadas San Diego Comic Con y Star Wars Celebration, así que seguro que habrá más detalles sobre lo que nos espera en Andor. Además de tener más presentaciones oficiales de otras series de Star Wars, al igual que el anuncio de las fechas de estreno de la segunda temporada de The Bad Batch, la tercera entrega de The Mandalorian o la serie de Ahsoka. También hay quienes tienen la esperanza de que se den a conocer los próximos proyectos cinematográficos que transcurren en una galaxia muy lejana. En cuanto a Marvel, hay rumores de que se presentará de manera oficial al director de Fantastic Four, así como a los cuatro actores que interpretarán a este equipo de superhéroes. De igual forma, se cree que se darán a conocer más películas y series que no fueron anunciadas en Comic Con, junto con primeros avances de producciones que ya han concluido su producción, como es el caso de Secret Invasion o de Marvels. Se dice que Giancarlo Esposito y Henry Cavill se unirán al universo cinematográfico de Marvel, pero no hay detalles contundentes de esto. Es muy probable que durante el fin de semana se presente el primer tráiler de live action de La Sirenita. Después de todo, en D23 conoceremos desde los nuevos proyectos de Marvel hasta lo que tiene planeado Walt Disney Animation. Probablemente también lo que se verá con Pixar en los próximos años e incluso las nuevas sorpresas que podremos ver gracias a Disney+. Así que a disfrutar de este evento que se realiza en Anaheim, California. Habrá paneles que estarán disponibles en el sitio oficial de D23 y el reporte completo el lunes aquí en WIPI TV. Soy Mijael Denichi y nos vemos a la próxima.